Tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Aliente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi fe, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera infalible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Su nombre es un hombre común como las margaritas Siempre en mi boca presente y consta en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y para no hacer tanto alarde Va para ti madrecita Su nombre es un hombre común como las margaritas Siempre en mi boca presente y consta en mi mente Siempre en mi boca presente y constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien atueno Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre